Mi corazón ya te olvido El tiempo me da razón Ya todo está en su lugar Nada me hará cambiar Buscaba alguna explicación Al sentir la soledad Y felizmente ya no estás En mi corazón Pensé que no podía olvidarte Y no veía más allá Y yo quería convencerme Que tú eras solamente mío Pensé que no podía olvidarte Y no veía más allá Y mira cómo pasó el tiempo Que ya no te recuerdo Oh no, no, no Pasión norteña Y con Master Pops Mi corazón ya te olvido El tiempo me dio la razón Ya todo está en su lugar Nada me hará cambiar Buscaba alguna explicación Al sentir la soledad Al sentir la soledad Hoy felizmente ya no estás En mi corazón En mi corazón Pensé que no podía olvidarte Y no veía más allá Y yo quería convencerme Que tú eras solamente mío Pensé que no podía olvidarte Y no veía más allá Y no veía más allá Y no veía más allá Y mira cómo pasó el tiempo Que ya no te recuerdo Mi corazón para ti Pasión norteña Pensé que no podía olvidarte Y no veía más allá Y yo quería convencerme Que tú eras solamente mío Pensé que no podía olvidarte Y no veía más allá Y mira cómo pasó el tiempo Que ya no te recuerdo Que ya no te recuerdo Pensé que no podía olvidarte Y no veía más allá Y yo quería convencerme Que tú eras solamente mío Pensé que no podía olvidarte Y no veía más allá Y mira cómo pasó el tiempo Que ya no te recuerdo Ya no te recuerdo